Quien le está dándole gloria a Dios Porque Él nos hizo nuevos Él nos vistió, Él nos ungió Él lo hizo nuevo, amén Bienvenidos, vamos a darle un aplauso al grupo de alabanza Gracias chicos Para mí yo tengo que tenemos el mejor grupo de alabanza, amén Amén, amén Bueno, muy buenas tardes Su servidora Daily para servirle Mi esposo, el pastor no está aquí hoy en casa Porque anda entrenando a los jóvenes Pero vamos a tomar este momento en oración Padre te damos gracias, eres invitado en este lugar Señor Señor habla Señor, no tengo nada que decir Señor Pero te invitamos en este lugar en el nombre de Jesús Su pueblo dice amén Pueden tomar asiento hermanos Bueno pero antes de empezar Yo sé que hoy estamos de manteles largos ¿Quién se bautizó el día de hoy? Pónganse de pie Vamos a darle un aplauso a toda su familia Que vino a acompañarla Hermano, felicidades Hay que celebrar los gracias hermanos, gracias Cuando nosotros nos bautizamos Yo me acuerdo cuando me bauticé Era algo de celebrar en grande Porque nuestra vida nueva la dejamos Venimos cuando salimos de esa agua Para ser alguien nuevo, amén Bueno hermanos, antes de empezar Yo quiero hablar de estas tarjetitas Asegúrense de que no se me vayan sin esta tarjetita Este compromiso que usted ¿Quién tiene aquí para levantar sus manos? Quien está orando por alguien, algún miembro de su familia Amén Casi todos verdad Yo también casi todos estamos En esa necesidad de orar por esa persona Que necesita ser salvo Necesita ser rescatado Nosotros vamos a estar ayunando Y vamos a estar orando por esas personas O por favor llénenlo Y pueden traerlos para orar por ellos Amén Bueno, otra de las cosas es esto Que vamos a Cuando mi esposo me dice Bueno, ahorita como saben Ya terminó la Corrieron ahora 26 millas punto dos No les hay que olvidar es el punto y dos Verdad Él está entrenando a unos jóvenes Y dijo sabes que yo voy a hacer Mano a mano con los chicos Y corrieron 26 millas Que Dios me los bendiga Mi amor te quiero mucho Te extrañamos Pero bueno vamos a empezar A lo que la palabra dijo el día de esta semana Dígale a su vecino Señor Mándame a mí Y si usted toma notas Este es el mensaje Que el Señor tiene para usted El día de hoy Nosotros tenemos que El Señor está diciendo Estamos en este mes Estamos aprendiendo de evangelismo ¿Verdad? Entonces muchas veces Pedimos que el Señor nos mande Pero quien quiere tomar ese llamado Y decir Señor Mándeme a mí Amén Ah ok Otras manos Otra vez vamos a intentar todos Quien quiere ser mandado por el Señor Para ministrar a su casa Eso es lo que estaba queriendo escuchar Amén Porque yo sé que estamos en una casa Donde estamos salvando a la gente Estamos en una casa donde El Señor va a usar a los menos calificados Y Él es el que los califica Entonces si usted se siente Sabes que yo no puedo Alcanzar a mi familia Esa es una mentira del enemigo Porque Él va a usar Al menos descalificado Y te califica ¿Cómo sabemos que Él puede hacer eso? Amén Entonces diga yo califico Mándame a mí Señor Amén Bueno Primera Hoy vamos a estar hablando Sobre tres verdades Sobre cuando usted ha sido enviado Y una de las verdades Es la verdad número uno Si usted toma notas La verdad número uno Es que nadie crea en Jesús Será salvo A menos que escuche acerca de Él Y nadie irá a decirlos A menos que alguien sea enviado Entonces ¿Cómo sabemos? Todos aquí tenemos familia Tenemos hermanos Tenemos personas que están trabajando Y sabemos que necesitan a Jesús Amén Entonces aquí dice que todos en el mundo Necesitamos ser salvos Hermano Yo no sé si usted es primera vez Que usted viene aquí Pero yo le voy a decir Que todos necesitamos ser salvos Todos necesitamos que es salvo Y que es cuando usted es salvo Número uno Tiene consecuencias Cuando usted es salvo Hay consecuencias de ser salvo Amén Y una de las consecuencias De ser algo primero Es que usted es que usted va a recibir Una vida eterna Usted va a recibir una vida Que va a vivir para siempre Una vida Dígale a su vecino Una vida eterna Amén Entonces Otro de los beneficios Que usted De las consecuencias De usted ser salvo Usted va a ser libre De todo pecado Si usted ha cometido un pecado En el pasado Ha cometido un pecado Hace cinco minutos Eso es una garantía Que usted va a ser salvo De ese pecado Pero a veces nosotros decimos Pastora Pero fíjese que Ese pecado No me lo pueden perdonar El Señor ya pagó Un alto precio Por ese pecado So usted no venga Y diga Sabes que no Ese pecado Él ya lo pagó Y lo pagó muy alto Que fue por su hijo Que derramó Esa sangre En esa cruz Amén Entonces Otro de los beneficios Es de que usted Cuando usted Ya está sido liberado Y usted ha sido a salvo Usted va a poder ser salvo De toda depresión De todo vacío De toda ansiedad Miedos Y yo le voy a decir A veces dice Pastora Pero yo vengo a la iglesia Pero todavía Estoy deprimido El Señor Quiere librarte De esa depresión El día de hoy Si usted dice Pastora Pero mira Yo ya estoy salvo Pero estoy confundida El Señor Te va a salvar De esa confusión El día de hoy Pero nosotros Tenemos que decir Sabes que Señor Yo te entrego Todo el día de hoy Y usted va a tener Esa oportunidad De venir a decirle Sabes que Señor Yo renuncio Toda ansiedad Yo renuncio Toda confusión Del enemigo Pero tenemos Nosotros como Como creyentes Tenemos que venir Y decir Señor Ya basta Ya no más Depresión Pero si usted No habla Tenemos que hablar Para que ese demonio Tenga que irse Si nosotros Si nosotros no venimos Y no lo declaramos Ese demonio Se va a ir con usted A casa Va a ir a comer A Dennis Va a ir a todos lados Donde usted está Y va a venir aquí También a adorar Con usted Pero usted Tiene que declarar De esa boca Que decir Yo necesito Un salvador ¿A quién necesita Un salvador Aquí el día de hoy? Amén Gloria a Dios Entonces estoy En el lugar Correcto El Señor Ha dicho Que lo ha enviado A usted Él lo envió A usted En el trabajo Él lo envió A usted En su casa Él lo ha enviado A usted De ser liberado De todo ese tormento Que lo está atacando Día y noche Ahora Una de las cosas De otras De las verdades Sobre ser enviado Es de que usted Va a ser liberado De todo pecado De toda depresión De toda ansiedad De todo miedo Ahora Segundo Adicción De maldición También Hermanos Vas a decir Sabes que Pero yo soy salvo Pero todavía Yo voy a la iglesia Pero todavía Le voy a decir Una cosa De la iglesia Hermano La iglesia No es un No es un club social Donde usted viene A querer a ver Si la hermana Está casada O no está casada Ok La iglesia No es un club social Para ver si viene Si le cae bien O le cae mal El hermano La iglesia Es para venir A este momento Y venir a agarrar Fuertes Para poder salir Y hacer discípulos Amén La iglesia No es un club social Que si me cae bien O me caes mal Me voy para allá O me voy para acá Eso no es la iglesia La iglesia Es para venir Adorar al Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Quién dice amén? Amén Entonces ¿Qué es lo que dice La iglesia Es para que usted venga Y esas cositas Porque todos Tienen cosas Que tienen que cambiar Cuando yo vine A la iglesia Yo decía Híjole Yo me sentaba Hasta más atrás Aquí me voy a sentar Aquí voy a decir Pero las verdades Es de que el Señor Ya me había enviado El Señor A usted algo mejor Usted ya lo envió El Señor Y no importa En dónde tú Te sientas Te sientas Enfrente Te sientas En medio Te sientas Atrás El Señor Ya te envió Amén Entonces Vamos a Vamos a continuar Sobre las verdades Sobre las verdades De ser enviado So uno de los beneficios Es de que usted Va a ser liberado Usted va a ser liberado De todo tormento Ahora Otra de las consecuencias Es de que La tercera consecuencia Es que el juicio Y el castigo eterno Por nuestro pecado Ha sido cancelado ¿Quién le da gloria A Dios De que el Señor Usted está aquí A lo mejor Muchos de ustedes Tuvieron que haber Estado muertos Muchos de ustedes A lo mejor Tenían que haber Estado en la cárcel Muchos de ustedes A lo mejor Tuvieron que haber Estado en otro país Pero el Señor Te dijo Sabes que hijo Hija Hoy yo te voy a salvar Porque tú tienes Un Rey de Reyes Y Señor de Señores Que te va a salvar Pero nosotros Vamos a decirle Sí a Él El día de hoy Amén Ahora este mensaje Es de que yo Cuando usted salga De aquí Yo quiero que usted Reciba De que el Señor Lo mandó a usted El Señor Lo mandó a usted Lo eligió a usted Usted no necesita Que tener Cuando yo vine A la iglesia Dije Señor Yo Yo Señor Una persona Que es pecadora Cómo me puedes Usar a mí Una persona Que estaba Estaba perdida En el mundo Que hacía Fiestas mundanas Señor Cómo me vas A utilizar a mí Pero el Señor Así es que usa El Señor Así es el que rescata El Señor Así es el que viene Y dice Sabes que Yo puedo Usarte a ti Nadie te usó Yo te voy a usar A ti como nadie más Para que mi nombre Sea glorificado Y usted Va a ser Va a glorificar A Dios Por medio De usted Pero usted Tiene que decir Señor Yo lo recibo Ahora dice Una de las Consequencias El mensaje Dice que Jesús Tomó el castigo De Dios Por nuestros pecados Yo voy a convertir Una escritura Con usted Que está en Romanos 14 10, 14 Al 15 Dice Pero Cómo pueden Equivocarlo Jesús Para que Lo salve Si no creen En Él Y cómo podrán creer Gracias a Dios Porque a alguien Tomó esa iniciativa Y me invitó A la iglesia Usted no necesita Es que tener Un prosgrado De lari Para poder hacer Una invitación Usted no más Tiene que tener El corazón Y decir Sabes que Hija Sabes que Vecino Vámonos a la iglesia Pero cuando Fue la última Vez De que usted Invitó A su mamá A su hermano Al vecino Que le Que le está Molestando Todos los días Cuando le dijo Fue la última Vez Que usted Le dijo Vamos a la iglesia Aquí en esta Escritura Te está diciendo Que si usted No hable Su boca Nunca nadie Va a saber Que usted Es cristiano Amén Tenemos que Decir hermano Sabes que Vamos a la iglesia Tenemos que Tener esa Invitación Si usted Sale conmigo Diana es testigo Viaja conmigo Yo voy a estar Orando A cada retito Yo miro un momento Miro oportunidad Porque yo sé Que esa persona Necesita de Jesús Yo sé Que esa persona Necesita de Jesús Pero nosotros Tú necesitas De Jesús Amén También calladitos Ahora hermanos Pero vamos a Seguir Si nosotros No hablamos Ellos Ellos no van A saber De Jesús Hermanos Hay tiempos Ya Jesús Viene muy pronto Jesús viene Muy pronto Y no tenemos Tiempo De perder El tiempo En que si Me cae bien O me cae mal O que si Llego Llego No llego No Jesús Viene bien Pronto Y nosotros Tenemos una Responsabilidad Grande De hablar De Él No vaya Al vecino Y háblele Lo que le pasó El domingo A la iglesia Que la hermana Esto Que el hermano Aquel No Vaya Y diga Sabes que El domingo Yo recibí a Cristo Jesús El domingo Yo fui a la iglesia Y me recordé Cuando el Señor Me salvó El domingo Fui a la iglesia Y yo encontré Y yo encontré Mi propósito No vaya Y le diga El domingo Mira fue el domingo Pues las chavas Están así Más o menos Los chavas Para eso No venimos A la iglesia Hermanos Venimos a adorar A Él Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Venimos a aprender Venimos a aprender Cómo ser Esa mujer De Dios Cómo ser Ese hombre De Dios A eso Venimos A la iglesia Cómo ser Mejores padres Cómo ser Mejor hermano A eso Venimos a la iglesia Porque ya no tenemos Más tiempo Yo estaba Mira hemos hecho Varios funerales Y me da una tristeza Cuando yo voy A los funerales Y me dice ¿Y usted quién es? Me dicen Oh le digo Yo sé Mi esposo es el pastor No somos los pastores De español ¿Él iba a la iglesia? Le digo Sí Y él todavía Está orando Por ustedes Aunque ya no está En este mundo Pero él quiere Estar orar Por ustedes Porque él quiere Que usted sea salvo Porque él ya está Allá con el cielo Pero ahora nos falta A nosotros Pero por qué Nosotros tenemos Que abrir nuestra boca Y invitar Amén Ha sido sido ser llamado Ser famoso Para Cristo Amén Amén Entonces seguimos Dice que Nosotros Nosotros hemos sido Llamados Hay beneficios Cuando el Señor Nos envía Amén Cuando el Señor Nos envía Nosotros tenemos Beneficio Pero nosotros Tenemos que decir Sí primero Amén Ahora Dígale Señor Mándeme a mí Mándeme a mí Señor Nosotros Fuimos Hemos estado Yendo a México Estamos yendo A Tijuana Cada dos Cada dos A dos veces Por semana Porque allá Tenemos otra iglesia En Tijuana Porque sabemos De que el Señor Está haciendo Grandes cosas Pero una de las cosas Que hemos estado Estudiando con mi esposo Saludos Ya corrió la maratón Ya corrió toda La maratón Pero bueno Seguimos Una ilustración Que yo les quería dar Es de que Ahorita en todo el mundo 39% De personas Que viven Aquí en el mundo Se están volviendo Ateos Están Decidiendo En no creer Y saben Por qué está pasando eso Es porque Personas Como nosotros Creyentes No hablan De Jesucristo Más Hablan más De cuántos seguidores Tenemos en TikTok Hablan cuántos seguidores Nos están viendo Hablan que si me miro bien Que si me miro mal Que si cuántos me siguen Que si compro Que si compro Seguidores Eso es todo Lo que se está Yo no digo Que las Las redes sociales Sean malas Lo que yo digo Es de que no las están Usando Para Cristo Jesús Si solamente Lo están usando Para uso Personal Nada más Y nosotros Se nos está Acabando el tiempo Imagínense Cristo puede Venir ahorita Imagínense Va a decir Qué intenciones Nosotros tenemos De las redes sociales Es para hacer A él famoso Hacerte tú famoso Ustedes tienen Familias Ustedes tienen Un circo De influencia Hay que usar Ese circo De influencia Para alcanzar A esa familia Amén Si ustedes Tienen que ir Sabes que A veces Aquí hay una Miembra De que ella Dijo Pastora Fíjese que el Señor Me está llamando Para ir a Arizona Yo le digo Pues vamos a orar Y el Señor Abrió esa puerta Pero sabe Por qué Porque su papá Estaba Batiéndose En la vida Y la muerte Y él aceptó A Cristo Jesús Ahora hay historias Donde también Gente está A punto De fallecer Pero si alguien No toma Esa pasión Y dice Sabes que Si usted Escogió Ser elegido Por él Tiene que dejar Todo Y ir a lo que El Señor Le ha dejado Hacer Amén Pero estamos Dispuestos Ahora Dios Está preguntando Quién puede Enviar Que nuestra Respuesta Sea Dios Amén Enviamos Dice que Vamos a leer En Isaías 6, 8 Y dice Oír la voz Del Señor A quien Debo enviar Quien irá Por nosotros Y dije Aquí estoy Envíame A mí Hermanos Esta escritura Es para usted Esta escritura A usted A lo mejor Usted diga Sabes que Yo no Yo no creo Que califique Pero dígale Al Señor Envíame A mí Señor Envíame A mí Porque yo sé Que hay Cuando yo estaba Estaba Este fin de semana Que pasó Tuvimos una noche De adoración No le voy a llamar Concierto Pero fue Una noche De adoración Porque miramos Vidas Ser salvadas Miramos Liberación Miramos Todo como El Señor Se mostró Y para eso Es lo que Estamos nosotros Aquí en la tierra Hermanos Amén Dele un aplauso Al Señor Porque usted No está aquí Por equivocación Usted no nació Por error Usted no está aquí Porque dijo El Señor Voy a tirar A Silvia Ahí No Dijo Silvia va a ser Una líder Silvia va a instruir A personas Silvia va a orar Por los estudiantes El Señor Cuando usted Lo trajo Él lo trajo Por un propósito Y aquí Está ahora Ahora la respuesta Es dígale Señor envíame A mí Envíame A mí Señor Entonces dice La voz del Señor Decía A quién Debo enviar Ahorita está Diciendo el Señor A quién Debo enviar Está aquí Está aquí En dónde Está A quién Debo de enviar Entonces hermanos No se necesita Gran ciencia Para usted Ser enviado Lo único Que tenemos Que hacer Es decir Que sí Empiece En las casas Y eso es lo que Vengo yo A decirle ahora Nosotros tenemos Este libro De crecimiento Que nosotros Estamos Yo como le digo Yo venía Yo no creía En Cristo Yo pensé Que ni creía Ni descreía Pero cuando yo Empecé a venir A la iglesia Me empecé A disipular Entonces yo Empecé A hablar Con Dios Porque la palabra De Dios Es cuando tú Hablas con Él Pero hermanos Dices Cómo yo le hago Cómo yo puedo Empezar a traer A Dios En mi casa La primera respuesta Es que usted Tiene que decirle Sí a Él Amén Dos es que Tiene que tener Una instrucción La Biblia Y este libro Les va a ayudar Muchísimo Son devocionales Diariamente Solamente tienes Que leer Una porción Te va a durar Treinta minutos Pero hay que empezar En casa A veces solamente Usamos la iglesia Como un club social Nada más Vamos a venimos Venimos Nos sentamos Y ya la vida hará Cada quien para su casa Pero cuando fue La última vez Que dice Sabes que Yo quiero aprender A leer la palabra Sabes que Yo quiero empezar A instruir A mis hijos Yo cuando yo tomé Les digo Yo no creía En Jesucristo Pero cuando yo Conocí la palabra Del Señor A mis hijas Vente para acá Vamos a ir a hacer Vamos a leer la palabra Ahora yo no sabía Que por ese sí Ahora mi hija Es pastora De aquí de la iglesia Con su esposo En inglés Amén Pero nosotros Tenemos que tomar Esa decisión Y empezar Y empezar a instruir La boca hermanos Que le hable a sus hijos Que usted ya no puede Tener control Tener control de sus hijos Empiece en casa El Señor Ya las mandó A sus hijos Empiece a hablarles De la palabra Empiece a educarlos Empiece a darles Comida verdadera Que van a crecer Para toda una vida Amén Y seguimos Diga envíame a miso En la primer lugar Donde el Señor Los va a enviar Va a ser en su casa A lo mejor Vamos a tener Que hacer una limpieza De casa A lo mejor Vamos a tener Que empezar A sacar Estas revistas Que son Del enemigo A lo mejor Vamos a tener Que empezar A cambiar El tipo de música Que escucha O a lo mejor Vamos a tener Que parar De hablar Con la vecina Que tiene Influencia de usted Amén Pero vamos a tener Que hacer ¿Por qué? Porque el Señor Lo quiere mandar a usted Pero si nosotros No escuchamos El llamado Si no recibimos El llamado ¿Cómo nos va a mandar El Señor? Entonces seguimos Jesús eligió Entre sus discípulos Para enviarlos Jesús Él sabía Que su tiempo Era corto Y Él escogió A doce Amén El tiempo Ahorita también Es corto Él está buscando Esos doces De cada hogar Amén Pero nosotros Tenemos que escoger Tenemos que decir En Lucas 1 2 Dice El Señor Escogió Ahora nosotros Setenta Y dos Discípulos Enviarles Para parejas Por todo el pueblo Y lugares Y pensaba Visitar Estos fueron Sus instrucciones Para ellos Hermanos Hermanos Hay instrucciones Entonces Estas fueron Las instrucciones Para Dice Las mías Escuchas Pero los trabajadores Dice Las mías Es mucha Pero los trabajadores Son pocos Orar Orar Pues el Señor Está a cargo De la cosecha Pídele Y envíe A mis trabajadores A sus campos Hermanos Aquí habemos Más de 400 Personas Imagínense Si usted Trae La otra Fin de semana O para Ahorita Las pascuas Trae Una persona Nos vamos A multiplicar A 800 Así es La cosecha Pero no Nomás Piensen Los números Pero piense Que su hijo Así como Yo tuve Una madre Que estaba Orando por Mí Y esa madre Oró por Mí Mis hijas Oraron Por mí Y ahora Yo ya no soy Alcohólica Gloria a Dios Ahora yo soy Liberada Gloria a Dios Pero imagínese El Señor Lo puede usar A usted Lo único Que tiene que Hacer Es invitarlo Es todo No tienes Que ir a Harbor No tienes Que ir A no sé Dónde Ahora hay Muchas universidades Van pero ya No siguen La escuela Para qué Lo único Que necesitamos Verdad Porque Tenemos Que hacer Esa invitación Yo no le digo Que no se salga De la universidad Vaya a la universidad Tenemos que instruirnos Porque tenemos Que agarrar Gente profesional Es que vengan Y sean En las escuelas Que estén En nuestro gobierno En los doctores Y todo eso Amén Gloria a Dios Dígame Amén Eso es todo Pero hermanos Tenemos que invitar Eso Quien se compromete A invitar a una persona A ver levante su mano Gloria a Dios Mire ya vamos a estar Todo lleno Y aquí Gloria a Dios ¿Por qué? Porque usted mira Sillas vacías Hermanos Ese es un alma Para Jesús Usted mira Una silla A su alrededor Ese pertenece A una persona Alcohólica Como fui yo Usted mira Otra silla vacía Es para una persona Que estaba adicta En drogas Como era mi esposo Entonces Todos tenemos Esa responsabilidad De hablar Amén Seguimos Y dice acá ¿A qué Nos envía A ser el Señor? Ustedes ya escucharon Las que hay beneficios Hay beneficios Cuando nosotros Hablamos de Dios Ahora Estos beneficios Yo sé que todos Los queremos Todos queremos Ser libres Todos queremos Que nuestros hijos Sirvan a Dios Todos queremos Ahora hermanos Ni siquiera A las películas Se puede ir Tranquilamente Ya no podemos Ir a las Ahora yo estoy En las escuelas ¿Qué le van a enseñar A los niños? ¿Qué le están enseñando A los niños? Ahora ya no podemos Estar en esa tranquilidad Tenemos que estar Así como soldados Y para eso El Señor Nos está diciendo Hijo, hija Ponte pilas Póngase pilas Hermanos Ahí en Guatemala Decimos pongámonos pilas Saludos a Guatemala Ahí está mi mami Mi papi ¿Dónde están Los de Guatemala? Ok Te tenía que dar Un shout Bueno chicos Bueno Seguimos Tenemos que ponernos Pilas Tenemos que hablarle A la familia A nuestros nietos De Jesucristo Amén Seguimos Él nos envía Hablar a la gente De Jesucristo Para que ellos crean Ahorita hermanos En todo el mundo Treinta y nueve por ciento De todos los que están En la faz de la tierra El treinta y nueve por ciento Ya no creen en Jesús Ya se está muriendo ¿Por qué? Porque la gente Está dejando De hablar de Jesús Ahora solamente Hablan de Jesús En la iglesia Pero cuando estás En el freeway Casi le quieres Pegar a alguien Cuando vas a la Walmart Apúres hermana Cuando te dicen Tienes que venir A una junta Ay, híjole ¿Verdad? Hermanos ¿Qué es lo que está pasando? Es de que nosotros Ya la gente Ya no cree Ya no Ya no cree En Jesucristo ¿Pero por qué? Porque ya no hay nadie Que vaya Y le hable de Jesús Tenemos que entrenar A nuestros hijos Tenemos que entrenarnos Pero los hijos No pueden ser entrenados Si usted no lo hace primero El hijo solamente Va a hacer Lo que está mirando De usted Ay Hermanos Yo tuve que cambiar La vida Porque yo me la vivía De fiesta en fiesta Hacía fiestas En todos lados En muchos lados Gente volaba De diferentes estados Para mis fiestas Ahora yo estoy volando En diferentes estados Para la fiesta De Jesucristo Amén Pero ya ve Cómo cambia el Señor Esas cosas Pero cómo No podemos Tenemos que bajar Ese porcentaje Aquí en San Bernardino En Pontana En Tijuana En México En Guatemala En El Salvador En todos lados Tenemos que bajar Ese porcentaje Pero eso no va a pasar Si nosotros No abrimos nuestra boca Amén Y cuando usted Usted habla de Jesucristo ¿Sabe qué le va a decir A su familia? Es porque usted lo ama Usted no hace cosas Si usted no las ama A mí me dicen Va al gimnasio Y así como que La pienso Porque no amo Ir al gimnasio ¿Verdad? Pero usted no va a hacer algo Tenemos que ya parar De hacer las cosas Por beneficio Tenemos que parar De hacer las cosas Ok voy Pero si me dan de comer Voy pero si esto ¿Qué pasa si las hermanas Ya no cocinan? No Usted tiene que venir A la iglesia Porque el Rey de Reyes Está aquí Y lo va a llenar Voy pero si me ponen Enfrente Si no me ponen Enfrente No voy Hermano ¿Qué pasa? Tenemos que hablar Por eso la gente Ya no quiere creer En la palabra de Dios Amén Pero yo sé Que en esta casa No Yo sé que en esta casa Estamos luchando Por Cristo Porque estamos creciendo Empezamos Cuando empezamos Solo está aquí había Ahora mira Gloria a Dios Dele gloria al Señor Porque esta familia Está creciendo ¿Por qué? Porque amamos a Dios ¿Quién ama a Dios? Aquí dele un aplauso Al Señor Gloria a Dios Ahora dice Que nos envía A hablar a la gente Para que crean En Jesús No para que digan Oh mire como yo hablo O mire yo como no canto No Que crean que Él es El Dios de Reyes Que todavía sana Él todavía sana el cáncer Él todavía sana A los alcohólicos Él todavía sana A los que están perdidos Él todavía sana A los hijos pródigos Que están afuera Y los trae de nuevo a casa Ese es el Dios Que usted tiene que hablar Amén Ahora dice Que nosotros Nosotros estamos listos ¿Quién está listo Para ser salvo? Gloria a Dios Ahora ¿Por qué nosotros Queremos que nuestra familia Sea salva? Es simplemente Porque los amamos ¿Verdad? Aunque a veces no amamos A lo mejor tu hermano Te hizo algo Pero todavía lo amas Aunque todavía te enoje Te saque canas verdes Pero todavía lo amas Amén Entonces cuando nosotros Le hablamos a alguien De Jesucristo Es porque todavía lo ama ¿Por qué lo tiene que amar? Porque Dios lo ama a usted No es que pastora Usted no sabe Yo no lo puedo amar Porque y si estuviera Es cuando más Lo tienes que amar ¿Cómo va a creer Él en Jesús Si tú no lo amas? Cuando estás decaído Cuando tú estás lo peor Yo sé cuando yo vine A la iglesia A esta iglesia Yo estaba cansada De religión Pero cuando yo vine Había una persona No está aquí ahora Pero le mando saludos Había esta persona Que ella sabía Que yo venía cruda A la iglesia Sabía que yo Había ido Y yo estaba Y yendo Tomando Saliendo Y nada me llenaba Porque me estaba Adormeciendo Con el alcohol Me estaba Adormeciendo Con el alcohol Con eso Pero mientras otros Me miraban Y me juzgaban Como yo me miraba Pero sabe que había Una persona Que Dios puso Había una persona Que vino Y me dio Ese amor Incondicional Que dijo Sabes que Venga para acá Te voy a hacer Un caldito De pollo El Señor Me dijo Que yo le tengo Que hacer de comer A usted Hermanos Yo le digo Que usted Ese es el amor De Dios Usted no necesita Es que venir Y pegarle A la Biblia Sálvate No Use lo que dice Adentro de la palabra Que es un amor Incondicional Use ese amor Incondicional A mí me dieron Ese amor Incondicional Yo no iba a saber Que iba a estar aquí Ahora compartiendo El amor con usted ¿Por qué? Porque alguien me amó En mis momentos Más oscuros Y por eso es que Nosotros tenemos que ir Y hablar a la gente Cuando usted mire Alguien caído Levántelo No le dé patadas Ya están recibiendo El enemigo Ya lo está agarrando A patadas Porque lo va a agarrar Usted a patadas Amén Tenemos que agarrarlo Y levantarlo Aquí dice En Mateo Dice 6.30 Entonces Jesús Le dijo a sus discípulos Le dijo a San Bernardino Mucha gente está dispuesta En creer El mensaje de Dios Somos Dice Somos cultivos En campo En el tiempo De la cosecha Pero hay Muchos Pocos trabajadores Hay muy pocos Trabajadores Para traer la cosecha Entonces Reza Dios A mandar Los trabajadores Dice Y el campo Y las cosechas Le pertenecerán Hermanos Ahorita hay una cosecha Muy grande Hay una cosecha En su familia Este año Es el año de cosecha Pero este año No va a cosechar nada Si usted no va Y habla de Jesucristo Este año viene Allá vienen Sus finanzas hermanos Ya viene Su sanidad hermanos Ya viene Ese hijo pródigo Que está perdido Allá afuera hermanos Ya viene Ya viene hermanos Pero nosotros Tenemos que mantener Esas prácticas Ahora Maneras y prácticas De que nosotros Podemos ganar Almas para Cristo Invítelo a comer A su casa Invíteme también a mí Me gusta comer Dice que Es bien sencillo Hermanos Como usted puede alcanzar Número uno Dice orar Ser Empoderado En el Espíritu Santo Primero usted tiene que orar Para hacer esa invitación Dice Señor Yo quiero que me utilices Yo quiero ser calificado Señor Úsame Pero usted tiene que pedirlo Primero Tiene que pedir que el Señor Le empodere a usted Y en Hechos 1 8 dice El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y te dará poder Dice Seréis mis testigos Los cantarás a la gente En todas partes Sobre mí Entonces Usted va a la Walmart Hable de Jesús Usted va Al mall Hable de Jesús Usted va En donde quiera que usted vaya Habla de Jesús Usted va a tener esta fuego Va a decir Señor Yo, yo quiero ver a alguien Para hablarle de Dios Pero no haga No haga lo opositivo Amén Vaya y hable En la persona que usted mire Háblele de Jesús Mírelo como un alma para Cristo Amén Entonces nosotros Dice que Y dos Es enviar Dice invita a la gente Hermanos Una de las maneras Que usted puede Invitarlos a la iglesia Eso es todo lo que tiene A veces hay personas Que lo único Que tienen que decir Hermana Vamos a la iglesia Julie Que te parece Vamos Lo que pasa Que nadie les ha invitado Pero quien ahora Dice sabes que Este año va a ser diferente Y voy a invitar a alguien A la casa de Dios Hermanos Es muy bonito Ser parte de algo Donde usted cambia La vida de una persona Si a mí no me hubieran invitado Yo no estaría aquí Parada enfrente de usted El día de hoy Hermano Yo he estado batallando Mucho Había batallado mucho Porque yo oía Que decía No pues las mujeres No predican No pues a usted Yo creí esa mentira Pero yo sé Que eso era una mentira De Dios Porque yo sé Que el Señor Me sacó de la oscuridad El Señor vino E hizo obras En mi vida Y la va a hacer En usted Pero la falta De conocer El conocimiento De la palabra De Dios Agarrar revelación De la palabra De Dios Cuando estaba hablando Él era Porque estaba hablando De una De una ¿Cómo se llama Esta ciudad Que estaba ahí cerca? Juan estaba Él estaba hablando Sobre esas mujeres Que no vinieran A corrompir Esa 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 ciudad Pero no estaba diciendo No ninguna mujer Va a predicar Su testimonio Usted puede hablar Hombres Ustedes pueden hablar Niños Ustedes pueden hablar Nosotros tenemos Que hablar Ya se nos acaba El tiempo Amén Hay beneficios Pero no se digue No se guíe Yo les estoy confesando Esto estoy siendo Bien sincera Porque yo Me sentía Intimidada Yo estaba nerviosa Siempre le digo A las hermanas Oren por mí Pero el Señor Me dijo No pierdas tu corazón No pierdas tu corazón Y resguarda tu corazón Sobre todas las cosas Y sé que yo soy Dios Acuérdate lo que yo hice Por ti Y yo me acordé Y empecé a llorar Porque sabía Que Él me sacó De la inmundicia Él me sacó Del alcoholismo Él me sacó De la perversión Él me saqueó Él me dio vida Y Él le va a dar vida A usted Yo no sé Que usted vino Aquí el día de hoy Pero Él se lo va a dar A usted ahora Amén Nosotros tenemos Que dice Cercados A obligar No podemos Obligar a la gente Hermanos Solo ámelo Si usted establece Una relación Con esa persona Esa persona va a venir Pero si usted viene Y le pega con la Biblia Entonces no va a querer Saber de Dios Amén Hay que amarlos Hay que hacer Ese mandamiento Que dice Que amemos A nuestros hermanos Hay que amarnos Unos a otros Hermanos Tenemos que Invitar a alguien Ponga en su meta Hermanos Invite a alguien Créame que cuando usted Invite a alguien Cáncer se va a ir Cuando usted Invite a alguien Su hijo va a venir A Cristo Cuando usted Invite a alguien Algo va a pasar En su casa Amén Ahora aquí dice Encontrar terrenos Comunes Y construir Relaciones Busque Yo no sé En dónde usted Está pasando Entre la semana A lo mejor En su trabajo Pero yo le invito El día de hoy De que usted Tome posesión De su casa Ya no deje Que el diablo Venga y le dé reglas En su casa Todos yo quiero Que declaramos Que todos Vamos a servir A Jehová Todos en mi casa Van a ser salvos Amén ¿Quién dice Amén para eso? Ahora dice Que vamos a hacer Dice que En primera de Corintios 9 22 Dice Si cuál sea La persona Que desea Trato de encontrar Puntos en común Con ella Para que le permita Hablarle de Cristo A Cristo salve Entonces usted Hermanos No necesita Que ir a clases De evangelismo Ya lo aprendió Aquí el día de hoy Vaya y busque Y diga Ok hermana Mira qué bonito Está tu suéter ¿Cómo estás? Boom ¿Quieres ir conmigo A la iglesia? Vaya con tu hijo Y dígale Hijo cómo estás Bien Vamos ¿Quieres ir a la iglesia El viernes santo? Hermano Solo tiene que abrir La boca Y invitar Es todo Amén ¿Quién se compromete A hacer eso? Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora dice aquí Ahora otra de las cosas Es cómo podemos Traer a estas personas En casa Es Sea amable Sea amable hermanos Sea amable con todos No nomás sea amable Con el pastor No nomás sea amable Con su jefe Sea amable con todos Con la persona que Yo estuve a Tijuana Y hermanos en Tijuana Se han manejado en Tijuana Se le meten Y se le van Híjole Yo no sé qué pasó Cuando hicieron verdad Pero yo amo Tijuana No le hace Ya aprendí a manejar Como tijuanense I love TJ Pero a veces A veces Nosotros Estamos manejando Y se nos olvida Ay wey Yo soy evangelista No puedo maltratar ¿Verdad? O está en la Walmart Y se le meten Enfrente Y dice Ay gloria a Dios ¿Verdad? No se le olvide Hay que ser amable Hay que ser amable Todo el tiempo ¿Verdad? Cómo podemos Tenemos que ser amables Es bien fácil hermanos Vamos a ser amables Esposas Sean amables Con sus esposos Amén Sean amables Con sus esposos Pueden venir a la iglesia Aquí Ay gloria a Dios Ay Alabanza Y luego le dice El hermano Dame un vaso de agua No vices el refrigerador Que ahí está Es cierto hermanos Es cierto Hay que ser amables Con todos Esposos Sean amables Con las esposas Esposos Respeten a las esposas Sean amables Con ellas Aménlas Tenemos que aprender A ser amables Si no puedes alcanzar A tu esposa Cómo vas a alcanzar A tu hijo Cómo vas a alcanzar Padres Cómo van a alcanzar A su esposa Si no alcanzan A sus hijos Amén Hay que ser amables Con todos Yo sé que Regresen el domingo Me dieron a mí La oportunidad De predicar hoy No se me enojen Gloria a Dios Estamos aprendiendo De la gloria al Señor Amén Ahora Hay que ser amables Y amorosos Y encontrar necesidades Y satisfacerlas ¿Quieres agua mi amor? Aquí te voy agua Vecino ¿Quiere azúcar? Aquí le doy azúcar Le doy una libra No la taza Vaya esta extra milla Amén Hay que ser amables Hay que buscar Esa necesidad A lo mejor Va a encontrar A alguien que no tiene comida Agarre de su A la cena Y haga una bolsa De comida Y désela A lo mejor No es bueno En hablar Pero esa bolsa De comida Va a venir a Cristo ¿Verdad? Entonces hay que buscar Y ser amables Ahora Judas 23 Dice Salva a algunos Arrebatándolos Como de las mismas Llamas del infierno En cuanto a los demás Y él Peos para encontrar Al Señor Por ser Gromonable Con ellos Ser amable Con ellos Pero tengan cuidado De no caer Ustedes mismos En su pecado Hermanos Yo no les estoy diciendo Que sean amables La persona que quiera Usted salvar Que vaya y lo acompañe A la barra Le digo yo Yo pensaba que podía Yo salvarlos Ahí en la barra Yo me iba con ellos Pero no No vayan a ser Corrompidos Y irse ahí ¿Verdad? Los van a sacar De ahí Amén Ahora dice No caer Ustedes mismos En esos pecados Odia Todo rastro De su pecado Y mismo tiempo Misericordioso Con ellos Si usted mira A una persona Que está pecando Hermanos No lo critique Amelo Amelo Ore por esa persona No le diga Ay ¿Vieron al hermano? ¿Vieron al Fulanito Y al Menganito Y al Satanito? Ore por él Ore por ese Su hermano Porque ese Podría ser usted Un día Así como fui yo Amén Ahora Nosotros tenemos Que tener Esa misericordia En segunda De Corintios 9-11 Dice Si seréis Enriquecidos En todo sentido Para que siempre Podas ser generoso Y cuando Llevemos Sus regalos A quienes lo Necesitan Darán gracias A Dios Y vamos A cerrar Vamos a ponernos Todos de pie Y yo sé Que cubrimos Muchísimo Usted aprendió Algo del día De hoy Denle gloria A Dios Cuando nosotros Nos ponemos Aquí A dar La palabra De Dios Es algo Que decimos Señor Háblame A mí Primero Y cuando Nosotros Venimos Y le pedimos Al Señor Que nos Hable Primero A nosotros Señor Háblame A mí Porque yo Quiero Que el Señor Me mande Pero primero Antes de Mandarme Yo tengo Que decir Que sí Y a lo mejor Usted ya le Dijo Que sí Y a lo mejor Usted no fue O a lo mejor Usted quiere Decir sí Pero usted No se siente Y pero usted Dice sabes Que yo quiero Tener una vida Eterna Yo quiero Que mi hijo Se salve Ahorita vamos A invitar A las personas Del altar Que vengan Tenemos un equipo Aquí que va a orar Con ustedes Pero este momento Es un momento Bien Bien Importante Porque yo sé Que ya están Todos estamos Cansados De lo que está Pasando allá afuera Amén Estamos cansados Que hablen Mentiras Allá afuera Estamos cansados Que el enemigo Siga mandando Enfermedades Estamos cansando Que el enemigo Siga arrebatando La vida De nuestras familias Pero este momento No puede pasar Si usted no dice Sí Ahora yo quiero Que todos cierren Sus ojos Yo quiero Que usted Cierre sus ojos Porque este es Un momento Bien importante Que no puede Usted salirse No puede Usted irse Como entró A lo mejor Usted está cansado De los resultados De allá afuera Y usted Y usted hoy Necesita Un resultado Diferente Pero un resultado Diferente No puede pasar Sin nosotros Decir que sí En este momento Hermanos Si usted necesita De Dios Todos los ojos Cerrados Su sanidad Su sanidad Está aquí Enfrente Su salvación Está aquí Enfrente Pero lo único Que usted Tiene que decir Señor Úsame A mí Yo estoy Cansado Que me Critiquen Yo estoy Cansado De estar Enfermo Yo estoy Cansado Que mi hijo No venga Usted Tiene Este derecho De decirle Señor Úsame A mí Mándame A mí Y si Ese es Usted No nos Podemos Ir este Día Yo quiero Que usted Mantenga Sus ojos Cerrados No le Importe Quien Está A su Lado Porque Esta es Una cita Contigo Y con Dios Solamente Si Ese es Usted Y le Va A decir Señor Mándame A mí Yo quiero Aprender Yo quiero Que usted Levante Su Mano Ahí en Donde usted Está No lo Quiero Avergonzar Gloria a Dios Gloria a Dios Yo miré Su Mano El Señor Miró Su Mano Gloria a Dios Hermano Allá Atrás Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando el Señor Da una Palabra Sobre La Mano Sobre Mandarlo A usted Ahora Si usted Es una Persona Que dice Sabes Que yo Necesito Ese Empuje Yo necesito Yo necesito Ese empuje Esa guianza Yo quiero Que usted Levante Su mano También Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gracias Señor Ahora vamos Ahora vamos A hacer Hacer A hacer Algo Si usted Tienes Algo Que dice Sabes Que Señor Yo necesito Que trabajar En esto Para enviarme A mí Yo quiero Que ustedes Todos Que pasen Enfrente Ahorita Este momento Vamos A Vamos A usar Este momento Gloria a Dios Gracias Denle un aplauso Al Señor Ahí viene Hermanos Cuando nosotros Los llamamos Para que ustedes Vengan Enfrente No es para Avergonzarlos Es para Orar Con ustedes La palabra De Dios Dice Que cuando Uno más Se une Con usted Él viene Amén Gloria a Dios Hermanos Gloria a Dios El Señor Quiere Una relación Con usted El Señor Lo quiere Mandarlo A usted Aleluya Gloria A Dios Y si Tú dices Sabes Que yo No me voy A ir De este lugar Vamos A Yo quiero Que canten Ahorita Una alabanza Y Cielo Usted Hermano Entre usted Y Dios Nada más Aleluya Si tu presencia Conmigo No va Yo no voy A ningún lugar No quiero Llegar No voy A llegar Si tu presencia Conmigo Conmigo No va Yo no voy A ningún lugar No quiero Llegar No voy A llegar Si tu presencia Conmigo No va Yo no voy A ningún lugar No quiero Llegar No voy A llegar Y no Me Voy Hermano No se vaya Igual Aleluya Señor Yo quiero Que todos Levantemos Nuestras manos Y vamos A hacer Esta oración Estas vidas Están Siendo Cambiadas Este es un momento Muy especial Diga Señor Jesús Yo te doy Gracias Por mi vida Mándame a mí Te entrego Mi corazón Te doy Gracias Por haber Muerto En la cruz Por todos Mis pecados Escribe Mi nombre En el libro De la vida Te entrego Mi corazón En el nombre De Jesús Amén Padre te damos Gracias Señor Por cada uno Que levantó Estas manos Señor De tomar Ese llamado De ser enviado Por ti Señor Te pido Señor Por cada familia Cada mano Que está siendo Levantada Señor Te pido Señor De que tú Uses a ellos Como instrumentos Señor Para llamar A esas familias Señor Para traer Esas familias A casa Señor Yo pido En este momento Señor Que tú quites Toda culpa Señor Toda mentira Del enemigo Que quiera venir Contra ellos Papá En el nombre De Jesús Papá Declaramos Sanidad Señor Declaramos Padre que tú Estás en su casa Señor pido Por cada una De esas familias Señor En este momento Señor Cada enfermedad Padre Cada pródigo Que está afuera Va a regresar En el nombre De Jesús Cada persona Señor Que tenga Hijos Hijas Enfermos Señor Van a ser sanados En el nombre De Jesús Señor Yo pido Yo pido en este momento Papá Te entregamos Señor Vamos Hemos sido Llamados Señor Para ir Alcanzar Al necesitado Señor Para ir Señor Y disipular A esas personas Papá Yo te doy Gracias Señor Aleluya Papá Aleluya Señor Te damos Toda honra Señor Toda gloria Papá Te damos Gracias En el nombre De Jesús Su pueblo Dice Su pueblo Dice Amén Acuérdense Que ya dijeron Que si Envíeme A mí Quien dijo Que lo enviara El Señor Levante la mano Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora tenemos Este compromiso De invitar A una persona Amén Que Dios Me los bendiga Tenemos comida Rica allá afuera Ahí los miramos Pero si usted Necesita oración No se me vaya Y estamos aquí Para orar por usted Amén